¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1 a 0 el final ¿Va a penales o no va a penales? Si va a penales, no sé, va a estar muy complicado en verdad Este partido va a ser súper interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Colombia! 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 ¡La salia la salida! ¡Vamos! ¡ena la salida這邊! ¡Con todos los para'ceros! ¡Con la conscientidad de Colombia! ¡Somos Colombia! ¡Somos Colombia! ¡Somos Colombia! ¡Somos Colombia! Este es el gol, pelota parada. Este es el gol, este es el gol. El gol, el gol, el gol, el gol, el gol. El gol, el gol, el gol. El gol, el gol. El gol, el gol. El gol, el gol. El gol, el gol, el gol. El gol, el gol, el gol. 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 El gol, el gol.